La naranja se pasea 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 Como le quedaba poco combustible Al ver una calle Poco transitada Decidió aterrizar ¿Dónde estaremos? Le preguntó al grillo Pachilú No son los ángeles que cantan No son los pájaros ni el mar Es un señor lleno de cielo El señor Juan Sebastián No son los ángeles que cantan 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 Gracias por ver el video